Jugando Lola hasta conseguir novia, di... Espera, ¿qué pasa en el chat? Ok, tenemos 3 ADCs y Zion está flameando, Twitch está autofill No pasa de oro en 465 partidas, no, no pasa de oro Qué triste, dice el Zion Bueno, al menos ya lo apoya, le dice mutéalo al Zion Y dice Twitch, no pasa nada, ya estoy acostumbrado a esta comunidad Gente, a esto nos reducimos A acostumbrarnos a ser una comunidad asquerosa A mí de entrada me cae bien el Twitch que llega a través de los arbustos Y me ganqué a nivel 1, haciéndole mucho daño al Vladimir y poniéndome ventaja en la línea Ah, sí, soy Tristana en medio Nada personal, siento que el campeón está bastante fuerte Y las únicas veces que escucho hablar de Tristana son cuando los vagos del chat Dicen que quieren que se sienten sus caras Así que dije, bueno, vamos a sacar el campeón Gano mucha presión, molesto y me escapo cuando me vienen a buscar Sobre el papel, Tristana medio es counter de Vladimir Claro, sobre el papel también tengo papá Y no sé dónde está Pero el detalle aquí es que sí me estoy dando cuenta Que al menos en juego temprano Vladimir no me puede pelear a mí Todos sabemos que a los jugadores de Vladimir les gusta chupar Y a este también le gusta chupar Me la sangre, lo intentaba Pero aún así no le da el daño para matarme Y me llevo la primera kill en línea ¿Hay algún campeón que a ustedes les dé mucho asco en LOL? Esto ya lo hemos hablado De cuál es su counter natural Pero esta vez hablo de otra cosa Campeones que ustedes sacarían del juego Personalmente yo sacaría a Yumi Y también a Vladimir Porque dense cuenta por favor del baile insano Que le estoy pegando Me meto debajo de la torreta Lo mato Bueno, yo me muero No importa El tipo va a perder una oleada El punto no es ese Estoy abusando de Vladimir Pero siento que es un campeón Que tarde o temprano se termina escalando Y ahora mismo vienen los trades tan fuertes que me hace Si bien es cierto que no estoy tradeando como showmaker No quiero ser showmaker para jugar League of Legends Porque si no, no es divertido Este campeón tiene muchísimo sustain Es difícil de matar Y el daño que llega a tener es totalmente ridículo Así que si no puedo sacar a Yumi del juego Sin lugar a dudas sacaría al chupasangre de Vladimir Nunca juzguen a un libro por su portada Es lo que les quiero enseñar en este video Ese no iba para el centro Nunca juzguen a un libro por su portada Porque si lo hicieran se pierden cosas importantes como este canal Nadie quiere ver los videos de un virgo Si me ven así de primera entrada Pero ya ven que hay algo de diversión aquí por lo menos Pasa lo mismo con mi botlane Se juzgó mucho a la Shia Twitch Pero realmente están reventando la parte de abajo Tanto así que ya tenemos el primer dragón El Conde Bronze y yo seguimos peleando en medio Pero la diferencia es que en verdad me están campeando Hay que ser honesto Me están campeando, me están ayudando un montón El tipo no se muere porque es difícilísimo de matar Pero me dan un ligero respiro en esta línea Si Vladimir es Eduard Kulen Yo soy Van Helsing Así que le salto encima para clavarle en el corazón Una estaca de virginidad Y el tipo se va a escapar Pero por alguna razón se envalentona Y piensa que me puede ganar un uno contra uno Cosa que no porque lo flasheo Y me llevo la quede Sin embargo venía Malfet Me aplica la de Cesar en Jojo's Vistar Adventure Me cae encima y me quita la vida Pero yo gané mi 1v1 Así que me siento contento Ni bien llego a línea Otra vez le meto un centón a Vladimir Uno si quisieran un centón de Tristana Y el tipo bueno ya se dan cuenta Que en verdad está teniendo bastante fortaleza en mi contra Conforme avanzan los minutos Es menos rentable saltarle encima Darle un centón Porque me devuelve los intercambios Acabo de llegar a línea Y ya me tengo que ir O decido quedarme Mejor me quedo Creo que nada malo puede salir acá A ver yo creo que es casi imposible Que por alguna razón Llegue Kaisa Y que cuando yo a ella la ultee Ella me ultee de vuelta Y luego me tire todo el combo encima Porque tengo menos cadenas que una tabla La parte positiva es que llega mi bot De doble tirador Chefcito empieza a cocinarles Un ratapija A todos estos tipos que tiene enfrente Y Shaya también se envalentona bastante Para buscarlos con las plumas Yo digo bot diff Pero ojo Ojo que no es flame Estoy diciendo que bot diff de mi parte O sea que mi equipo Es la bot diff Ojo esto No me vayan a funar Esto no es flameo mío Igual mi filosofía de la vida es simple Si puedo dar un centón Lo doy Y luego me preocupo de las consecuencias Así que sigo buscando un Vladimir Que me mete el ignite Me mete el ulti Y se va a escapar una vez más Insisto Este campeón es una porquería de matar Pero Viego Ahora viene rotándose aquí Queriendo buscarlo debajo de la torre Sin embargo El Vladimir es el más listo de la clase Me mete un flash Y me termina matando El Viego no puede hacer absolutamente nada en su contra Pero al menos pierde la torreta Como dato curioso Y esto no es que lo investigue yo Esto me lo contaron las personas en el stream El campeón Jordl de League of Legends Que más resultados arroja en R34 Es Tristana ¿Qué es R34? Bueno Eso es sencillo Eso significa que la R de Tristana Es la R número 34 Más poderosa de League of Legends Hay otras más arriba Como la de Vladimir Que es la R1 parece Porque me la tira encima Y me revienta Y yo además Le salvo la vida Encima de todo Soy buena persona Y muy amable Mi equipo lo hace muy bien Eso sí en medio Porque terminan por ganar la pelea Independientemente de que rote el malfight El Zion no lo hemos visto En toda la partida El cabrón Salvo cuando pasó por medio Cuando iba para el centro Pero igual Funcionan las cosas Porque Viego Y mi todopoderoso Twitch Soporte Lo están haciendo muy bien Ya tengo matacrakens en este momento Y decido irme a presionar En una línea lateral Así puedo tener experiencia Para mí solo Mientras mi botlane Defiende medio Dos tiras más que uno Así que bueno Ellos van a defender Mucho mejor que yo solo Y mientras voy derrotando Me encuentro con la hija adoptiva De Casadin Que me mete todo un combo Y luego sale corriendo En verdad no sé Por qué no me intento matar Creo que me ganaba O creo que yo le ganaba No estoy seguro Pero lo vamos a dejar así Sin embargo Es una reverenda cagada Dejar así nomás las cosas Porque no me gusta Quedarme con la duda De qué hubiese pasado Sí Así que ustedes en la vida Tampoco se queden nunca Con la duda De qué hubiese pasado Si X cosa Porque saben qué El no Ya no lo tienen Sin hacer nada Ya el no Es una respuesta que tienen Así que si no lo intentan No podemos saber Si es un sí Y Kai'Sa se va a arrepentir De no haberlo intentado Porque la partida Se le está saliendo de control Y esas pequeñas ventajas Son las que le podrían dar Lo que necesita Para ganar el juego Como no lo intenta No lo hace Y yo sigo ganando la partida Me sacan Geraldo y Smith Porque quieren remodelarme La torreta Y Vladimir me hace un olín Se queda a un golpe Y lo termino por rematar Cae la torreta Pero yo me lo soleo Demostrándole que soy Un ser humano Totalmente superior Que soy intelectual Física Mental Y moralmente Superior al tipo Mi Twitch soporte Compra todo el tiempo Del mundo Llegamos a tiempo Para ayudarlo Aunque finalmente Él pierde la vida Pero la jugada Sale muy bien Para nosotros En verdad siento que Tristana medio Es un campeón Bastante infravalorado Porque tiene todo Lo que un mago necesita Bueno Menos magia Pero tiene bastante rango Tiene una buena capacidad De presionar Y una muy buena rotación El Vladimir se recalienta Siempre en mi contra Me mete en flash Y me quiere buscar Lo que no se esperaba Es que aquí estaba el Ratatouille Para salvarme la vida Un flash un poco Bueno Tryhard por parte de él Pero yo lo dejo jugar Que mi dios Twitch soporte Haga lo que quiera Que yo lo apoyo Hay otras ventajas De tener varios tiradores En tu equipo Y es que por ejemplo Sacar objetivos orgánicos Es demasiado fácil Entre una Tristana Una Shaya Y un viejo Básicamente Reventamos este varón Y empezamos a presionar La partida Ya Varón Nache Varón Nache Y es bastante curioso Que este lobby Que empezó con tantos Mierdazos Donde todo el mundo Se odiaba al inicio Terminase reventando La partida Porque es que básicamente La estamos estompeando Creo yo Que aquí hay una regla De League of Legends Que suele funcionar Díganme ustedes En el chat Si estoy en lo correcto O si la han experimentado Por ustedes mismos La Roquita Martínez Mete un TP Y posteriormente Se tira para atrás Escondido entre las sombras Usa un flash Para hacer una chuza Pero no le sirve Para un carajo Porque todos nosotros Tenemos bastantes saltos Movilidad Y el tipo simplemente se muere Tenemos a Zion En la parte de adelante Y no lo puede pasar Ni Jesucristo Haciendo que esto signifique Casi que un exterminio Para nosotros Por alguna razón Velvet llevaba peleando Media hora Con el Twitch Soporte En nuestra espalda Déjenlo cocinar Déjenlo cocinar Y la teoría De la que les quiero hablar Es la siguiente Cuando un equipo Es demasiado amistoso Empezando la partida Llegan Saludan Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están? Vamos a ganar Chicos Se avientan uno Que otro chistecillo El clásico chiste De Oye Lagarrajo Me has tocado En tres partidas seguidas Jaja Todos nos reímos Eso sale del culo Es el peor equipo Que te puede tocar Y la probabilidad De ganar la partida Es directamente Proporcional A que tanto hablaron En el chat Malfes me quiere hacer La encerrona Pero lo que no sabe Es que yo soy bueno Saltando paredes Y tengo experiencia Escapando de las marchas Que se hacían en Colombia Hace algunos años Así que uso mi W Tira la R más vegana De la historia de la humanidad Y sin ningún problema Le pego a la piña Para saltar al otro lado De la pared Y dejarlo como un payaso Ahora cuando el equipo Entra y se empiezan A tirar cagada Pero ojo Esto depende Tiene que ser un equipo Que no se conozca Hay veces entran tirándose cagada Porque no sé El jugla me troleó La partida pasada Eso también sale mal Pero cuando no se conocen No han jugado nunca Pero entran tirando mierda Por los picks Por ejemplo Ay este Twitch soporte GG Go Next Karma Medio Ese equipo Ese equipo es un equipo ganador Es un equipo que no juega Para ser amigos Es un equipo ganador Solo quiere sangre Y puntos de liga No hacer amistades No entablar conversaciones Y está dispuesto a pasar Por cualquier ser humano Con tal de conseguir Una victoria Un nexo Esos son los buenos Y como este es de los buenos Mientras yo estoy pujando En la parte de arriba Mi equipo cierra la partida Por medio Y nos regala Una easy victoria Paso a recordarles Que el día de mañana En mi canal de Twitch Vamos a estar haciendo Un evento Donde los leros Virgos Bastante pajeros Van a intentar encontrar El amor de su vida El dúo de sus sueños Nos vemos ahí Y hasta el próximo video I keep a check She was all bad Bad Never the best Y hasta el próximo video